Los principales problemas en el sector educativo han sido los atrasos en los proyectos de infraestructura. En actualidad se asignaron 20 mil millones de colones a las juntas educativas, pero ante la falta de contrataciones no se ha podido avanzar en 400 obras. La ministra de Educación informó que ya se intervino la Dirección de Infraestructura Educativa. Ya tenemos un equipo que está sentado ahí directo en la oficina de Doña Sofía y estamos resolviendo caso por caso. Hicimos también una encuesta con las juntas, muy contenta porque contestaron 4.600 juntas con la información y entonces estamos analizando caso por caso. Ya hay un grupo grande que ya no tienen nudo, que ya pueden trabajar. Los diputados solicitaron un cronograma a la jerarca de educación para ver las acciones en las órdenes sanitarias que hay en los centros educativos. Al menos 266 procesos no han sido atendidos. Es importante buscar esa coordinación institucional para que estos centros educativos que tienen plata en junta puedan realizar sus obras. Estamos hablando de una coordinación con municipalidades, bomberos, cefía y demás, pero sí vamos a ocupar mucho el apoyo del MEP como anterector. Varias comisiones de provincias han solicitado comparecencias con la ministra Müller por la misma problemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!